Adquieren habilidades en soldaduras de alta precisión. Fueron seleccionados en todo el país para capacitarse en la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas ENSE de Cienfuegos en esta técnica que utilizarán para la reparación parcial ampliada de la unidad número 4 en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Una técnica que no es muy común en las calderas del sistema eléctrico nacional. Es la soldadura de los aceros A213 T91 que tiene unas características físico-químicas un tanto diferentes y requiere una inyección por el interior de los tubos de argón, gas inerte que permite que en la raíz de los cordones no surjan defectos. Durante 50 días se instruirán aquí y luego en el Centro Nacional de Certificación Industrial institución del Ministerio de Energía y Minas en Cienfuegos. Estos soldadores están bien diseñados por la dirección de la Unión y la dirección de la ENSA que se van a formar y entrarían en el primer día. La ruta crítica del mantenimiento consiste en el cambio de los serpentines del sobrecalentador secundario, del recalentador, del economizador y un nivel de serpentines que solicitamos a cambiar en el sobrecalentador primario también. 12 jóvenes de las unidades básicas de mantenimiento a centrales térmicas de Holguín, La Habana, Matanzas, Este Habana y Cienfuegos La Habana y Cienfuegos La Habana y Cienfuegos